¿Por qué estudiar en la Universidad de la Gran Colombia es una experiencia de vida? Puedes practicar el arte y el deporte que más te apasionan, obtener becas por excelencia académica, beneficiarte de auxilios económicos para transporte o alimentación, cuentas con orientadores académicos durante toda tu carrera, los mejores espacios para tu formación profesional y laboratorios para tus prácticas académicas. Haz parte de la familia Gran Colombiana, institución vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.